Wow, esto es real serio No me gusta No te beso Esto es más serio ya Último dos dos ¿Pastar? 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 ¿Qué es? Está en mi cara lo sé ¡Eh! ¡Babó! 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 ¡Vamos! 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 voy por el Starbucks ahora Carlos, dame besos dame besos yo que? tu besas el ultimo que vamos a buscar en la tele a donde van a pasar la transmision are you guys gonna put this in? donde lo metió? ahahahahaha